Seguimos pensando que son esas personas que corresponden a ciertas características definidas, que son hombres, que son mayores, que son de clases medias, medias altas, que han estado, no sé, tal vez tienen muchos estudios, que son mestizos blancos, que son hombres. Entonces siguen siendo esas características que se siguen avalando y que seguimos avalando tal vez como será porque seguimos pensando que serían los más aptos, ¿no? Tal vez para estos trabajos y hay que romper efectivamente con eso, ¿no? Se habla mucho de renovación y creo que las pasadas elecciones han sido las elecciones donde más se ha hablado de la necesidad de una renovación, se ha hablado mucho de la participación de los jóvenes y creo que, o sea, la respuesta no está en la participación de los jóvenes o en mayor participación de las mujeres o de indígenas. Si es que esta participación va a seguir siendo supeditada al sistema, a las estructuras, a seguir supeditada a las élites de los partidos, ¿no? La participación creo que no tiene que haber una renovación de, no es necesaria tanto una renovación de personas como una renovación de ideas efectivas que cambien el sistema, ¿no? Porque si seguimos cambiando personas, pero esas personas siguen haciendo lo mismo, siguen levantando manos, siguen apoyando únicamente lo que dicen esos partidos sin capacidad crítica, sin capacidad autocrítica, sin defender efectivamente los derechos de los sectores a los que representan, entonces no va a haber cambio, ¿no? Efectivamente necesitamos una, en lo político, en lo público, necesitamos una representación de la diversidad. ¿Por qué se necesitan mujeres e indígenas en las asambleas? Porque necesitamos una representación de la pluralidad que es Bolivia, ¿no? Pero esa pluralidad tiene que estar representada no solamente en la imagen, sino también en las acciones. ¿Por qué se necesitan mujeres?